Cansados de vivir sin agua y desagüe, más de 50 pobladores del barrio Miraflores del distrito de Pilcomayo protestaron al frontis del Palacio Municipal. Ellos no contarían con este servicio hace más de 10 años. El tema del agua y desagüe. Tenemos un expediente técnico con código de SNIP y eso el señor alcalde quiere desconocer. Y hoy día está comprometiéndose de que mañana vamos a ir al Ministerio de Vivienda para poder ver este problema. El agua potable solo llegaría por 4 a 5 horas desde las 5 de la mañana. Algunos denunciaron que tras juntar en baldes y tinas, se estaría originando la presencia de sacudos dentro de los recipientes con agua. Nosotros hemos recibido la gestión anterior y ellos no se han preocupado por solucionar el problema. Se ha tenido un pozo tubular ya hace 10 años perforado pero no se ha equipado. Ya tenemos el diagnóstico realizado por una empresa consultora de Lima, especialista en recursos hídricos. Y ya se han hecho prospecciones, se han hecho sondajes, se hace la limpieza respectiva para poner en funcionamiento. El alcalde del distrito de Pilcomayo, Jorge Muñoz, aseguró que ya se tiene un trabajo planeado en el reservorio, el cual brindaría servicio a siete sectores que también sufren de este problema de desabastecimiento. Gracias. 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 Gracias.